Uy, mira como lo mueve este, ey! El tambor, las marimbos, las claves, el compás y el bongó. Estoy en el silencio, estudio en la institución educativa en el silencio y estamos haciendo una investigación. ¿Qué es el sesteto? El sesteto es un ritmo tradicional, un ritmo musical muy tradicional que viene desde Cuba. ¿Cómo se originó el sesteto en el silencio? El sesteto llegó al silencio con unos señores que vinieron desde Palo de Agua y llegaron acá y empezaron a hacer fiestas y los señores de acá entraron como a enamorarse de eso y pues ya se quedaron con el ritmo acá. A mí me gusta a ella que los hombres la enamoren, pero mírala como a ella, pegadita, pegadita. A mí me gusta a ella que los hombres la enamoren. Sefortino, estamos haciendo una investigación sobre los árboles y las plantas que se utilizan para fabricar los instrumentos tradicionales del sesteto. Entonces, queremos empezar por las maracas. Bueno, sí, las maracas se forman de dos totumitos. Se le hacen dos huecos, se le sacan la comida de adentro que tiene adentro y se le echan una bruta, es decir, una mata que yo siempre le he dicho cigüí. Entonces, de ahí, se le echan antes, se le meten un palito y ya se ponen a azonar. ¿El palo de autumos pare cada cuánto? El palo de autumos pare cada año. Eso depende del tiempo. Si el tiempo es propio, puede aflorecer dos veces en el año. ¿No importa si es verano o invierno? No, no. Él en el verano tiene la cosecha y en el invierno comienza a frutear. ¿Cómo se reproduce el totumo? El totumo se reproduce por él mismo. Las semillas las riegan los animales, el ganado. Las riegan por la paja y ahí nace. Y ahí se reproduce y entonces sigue variando. ¿Y el totumo para qué más lo utilizan? El totumo se utiliza para hacer una totuma, para coger agua. O sea, se cierra el totumo con un cerrucho, se sacan dos tapas. A veces le sacan la tripa de adentro y ahí se forma la totuma. Esto sirve para uno coger agua de los tanques. ¿Y el cigüí es una mata de qué tipo? Es una mata que parece como lengüevaca. Yo tenía dos matas aquí, pero como se me murieron todas dos. Tenía una ahí y otra allá atrás. ¿Y ese cigüí cómo se reproduce? Ese echa una maceta. Echa una maceta así, como la lengüevaca. Y entonces de ahí echa la cascarita. Echa unas cascaritas, varias cascaritas así, como de media pulgada. Y allá dentro de esas cascaritas echa las brutas. Música 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 porque es lo único que sirve para eso, porque de rulas, de puntillas no sirve, son muy templados. Y antes lo cogían, cuando nosotros hicimos la primera marímbula, así logramos deslocalizar unos flejes de, que decían antes los viejos, unas artofónicas. Esos trabajaban esas artofónicas con esos flejes así, donde le ponían, es decir, los discos eran grandes, entonces le ponían y le ponían la agujita así rada y daba vuelta el disco. De ahí se sacaban los flejes, esos eran los primeros flejes que Baisa Marimba tenía unos flejes de esos. ¿Y la madera? ¿Qué tipo de madera usan? La ceiba blanca, la ceiba colorada. Ceiba colorada o puede ser cedro, que son madera fina. ¿Esa ceiba y ese cedro crecen aquí mismo en el... Sí, 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 y crecen bastante. Aquí en La Paja hay bastante, pero ya no es como antes que se desarrollaban. De esta manera, como esto está amplio ya, ellas no crecen. Y antes iban piquereando, crecian porque iban piquereando con los otros árboles en las montañas. Y ya no, ya ya se abren y quedan cortos, pero sirven entonces todos nos sacan la madera de dos metros y medio. ¿Y la ceiba cómo se reproduce? Lo mismo, usted la puede sembrar también. La ceiba sí se puede sembrar en rama. Le va a florar, la corta usted a la rama y la siembra y ahí le produce. ¿Un bajo o en cualquier terreno? En cualquier terreno. En bajo es mejor todavía. ¿Y la ceiba no bota semillas? La ceiba sí gota semillas, pero es muy difícil poderle la semillas, porque le echa unas toronjitas así. Y entonces, como uno no le para bola eso para buscarla para sembrar, uno sembra mejor la estaca que es más productiva. ¿Las claves de qué instrumentos, de qué madera se hacen? Las claves se hacen de madera de, o sea, de tacaloa. Y el tacaloa no lo hay, y el ébano. De ébano y tacaloa. Esas que están por ahí, una parte son de tacaloa, unos troncos de tacaloa que me encontraba yo por ahí, así por la paga, se han perdido mucho ya. La candela lo ha acabado. ¿El tacaloa no se siembra, no se utiliza para más nada? El tacaloa nace en la orilla de las quebradas. Ahí en ese barrollo hay tacaloa todavía. ¿Y ese árbol también cómo se reproduce? No, ahí sí, pero creo que será voluntario porque nunca lo he visto sembrar ni se ha sembrado así en estaca, como decir eso, decimos. ¿No se ha intentado nunca sembrar en estaca? Nunca, nunca. Como se producía antes en las montañas, palos, eso. Y luego los mochaban y los dejaban ahí, quedaban los troncones así. De ahí se acababa yo las claves. ¿Ustedes tienen también los compases? ¿De qué madera se hacen los compases? También de ceiba colorada. De ceiba colorada y de cedro. ¿Y el bongó? El bongó es de ceiba blanca. Se corta un trocito, se perfora y después se aforra con cuervos de carnero. Se le pone una horquilla de alambre y unas cuñas y unas cuerdas para socalar. ¿Con qué perforan el tronco? El tronco se perfora con, antes lo perforaban con mecha, antes era con hormón, porque no había eso que hay ahora, las mechas, ahora los taladros. Ahora con el taladro es mejor, porque hace una rara y después lo termina y luego va con el hormón. ¿Y los cueros, cómo es el proceso para tratar el cuero del carnero? El proceso del cuero del carnero es sacar el cuero del carnero, pelar el carnero y entonces después se le echa ceniza y se abre al sol. Se le ponen unas piticas por las orillas para que él quede estiradito y entonces se pone al sol que seca y cuando ya esté a seco entonces se aforra el tambor. ¿Cómo ese procedimiento para poner el cuero en el tambor, cómo es? ¿Cómo diría usted para ponerlo, cómo así, ah, pelar cuero? Sí, ¿cómo es ese proceso? Bueno, hay que pelar cuero primero, después que se pone el cuero en la boca del tambor, de decir, del chicote de palo, entonces se pela con cuchilla, se pela con cuchilla hasta que quede, entonces después ahí sí, se le ponen la horquilla de alambre y las cuñas para que él se asoque y quede templado. Al regreso de mi viaje, cuando yo me fui para Cuba, me encontré una gran fortuna y una cubana cubana me traje. Yo no cambio mi cubana, por oro ni por plata, yo la llevo de un recuerdo como si fuera a la Habana, yo la llevo de un recuerdo como si fuera a la Habana, que yo no cambio a mi cubana, que ni por oro ni por plata, que yo no cambio a mi cubana, que ni por oro ni por plata, o si fuera a la Habana. Señor Faustino, actualmente hay alguna planta o algún árbol o material del que se haga, hacen los instrumentos que sea muy difícil de conseguir que antes lo hacíamos era de banco era mejor el banco era mejor para el tambor qué pasó con el banco el banco si se ha destruido no sé qué le pasó que casi bueno si hay pero muy poquito ese banco echa una florecita echa dos alitas y la florecita y echa una cocorrita acabado como es así y ella se viene del espejo y viene dando vueltas y viene dando vueltas y viene dando vueltas hasta el calcio pero tampoco nadie ha hecho nada por volver a sembrar esos árboles no 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 eso sí no se ha hecho ya que ve usted y eso debe de hacerlo uno para que no se pierda cierto no se pierda la semilla por aquí ha visto yo pero muy pequeño cuáles son las canciones del cesteto usted recuerda los nombres canciones del cesteto que yo recuerdo yo tengo un poco de canciones que recuerdo está la canción la candela viva está malanga y el petero yo me llevo a mayo la vida pues ya son canciones bonitas y canciones que uno tampoco utiliza esa otra que que yo de que es la venga aquí venimos a felicitar esa canción no no la no la no la han oído ustedes esa se llaman el oriente y dice la puedo decir se puede decir este es mi son loriente que hemos venido aquí a cantar este es mi son loriente que hemos venido aquí a cantar este es para el complementado que hemos venido a felicitar y al oriente todo el mundo se va al oriente hay a mi negra se va al oriente yo que me voy con ella al oriente esa es una canción que a mí me gusta porque allí para uno felicitar un cumpleaños cualquier cosa un amigo aquí en la casa mía vienen y me tocan esas piezas porque ya me vienen a felicitar a mí en la casa es una canción tradicional para los cumpleaños claro para los cumpleaños ¿cuál es su canción favorita de los cestetos? la canción favorita de los cestetos a mí me gusta yo me llevo a mayo y la vida la vida es muy bonita pero se acaba esas son las canciones yo me llevo a mayo y aunque me cueste la vida yo me llevo a mayo y aunque me cueste la vida yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver la vida yo quiero ver yo quiero ver yo quiero ver la vida yo quiero ver mi alma Yo quiero ver la vida. ¿Qué siente cuando escucha, por ejemplo, esas canciones? Hombre, me recuerda de tiempo viejo. Me recuerda de tiempo viejo cuando yo comencé el cesteto. Cuando nosotros comencémos el cesteto aquí, nosotros salíamos a tomar trago erró ñeque. Porque antes vivíamos era puro ñeque. Ñeque ese, ñeque lo hacen de papoye y de caña, de guarapo de caña. Y esa era la parra de nosotros, el cesteto. Vamos allá del rutino, vamos a tocar cesteto y comernos una gallina, ahí mismo. Terminábamos aquí, vamos allá de Toño Torre, cuando Toño Torre existía, que ya se murió. También era una gallina ante el tío Cico, otra gallina, y era ideal. Estábamos hasta cuatro y cinco días con eso. Pero esa era la música anual de nosotros, el cesteto. Y por eso actualmente nosotros todavía la recordamos y no podemos olvidarla. Estábamos atrás de él, estábamos atrás de la tradición. Número 3 Número 1 Que le gusta a ella que la sombra, la demora mis chicas. Que le gusta a ella que la sombra, la demora mis chicas. ¡A mí me gusta a ella que los hombres la enamoren! ¡A mí me gusta a ella!